bienvenidos a este canal que se llama tarot deportivo en la jugada no voy a hacer una lectura tarot para el partido entre inter versus luminance por la semifinal partido de vuelta de la copa libertadores temporada 2023 los invito a suscribirse activar la campanita y darle me gusta además de comentar y compartir con sus amigos bien para el inter empezará el encuentro queriendo dominar al rival por la fuerza para tratar de clasificarse la siguiente ronda a la final tratando de desalentar las dificultades que se le presenten con mucha más fluidez de juego en el segundo tiempo finalizando así el encuentro teniendo una buena autoridad de juego mientras que para el final se empezará el encuentro queriendo atacar bastante mente para tener unas buenas intenciones de clara de gol en la cual en el segundo tiempo van a tener claras oportunidades de gol que pueden marcarlos ya que en el segundo tiempo va a armar un poco su juego van a pasar por dificultades físicas o mentales en la cual van a finalizar el partido tratando de dar vuelta a la página para que en esta lectura de tarot me estará indicando que el inter avanzará de ronda y ahora voy a ver con el otro más de tarot para poder confirmar esta predicción sabiendo que este partido se jugará este próximo miércoles 4 de octubre del 2023 partido que se jugará en brasil para saber quién pasará la siguiente ronda a la final en la cual en inter empezará el encuentro queriendo atacar constantemente teniendo una buena autoridad de juego ya que quieren trabajar mucho su forma de jugar para que en el segundo tiempo pueda más malo que pide el técnico en este encuentro finalizando así el partido teniendo toda su exposición teniendo una buena actuación de sus jugadores en la cual en el fluminense empezará el encuentro tratando de solventar algunas dificultades desde los primeros minutos del partido teniendo un buen tiro a la cancha para poder continuar con esta sintonía para que en el segundo tiempo vayan a buscar con todo con todos sus jugadores al ataque finalizando así el encuentro teniendo al árbitro en contra tal vez cobrando faltas en contra o las situaciones del bar debido a que en esta lectura de tarot me estaría indicando y confirmando que el inter ganará y avanzará de ronda esto ha sido todo por hoy muchas gracias por ver el vídeo nos vemos en la próxima adiós